Buenas noches señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5 en este miércoles 29 de mayo. Un día muy particular en el país y principalmente en Monte Carlo porque con este paro convocado por la CGT que tuvo un alto acatamiento se ha notado por lo menos en la localidad de Monte Carlo cierta quietud. Por lo menos durante toda la mañana. No hubo bancos, prácticamente no hubo transportes. Bueno, de eso vamos a estar hablando en esta edición de Panorama Informativo. Tenemos mucho para contarles para que usted sepa lo que pasa en Monte Carlo y en la provincia de Misiones. Como todos los días comenzamos con la presentación de los títulos. Sin colectivos, no se registraron ingresos ni egresos de ómnibus de media ni larga distancia en la terminal de la localidad. El movimiento fue totalmente nulo. El representante de la Agencia Crucero del Norte explicó cómo se vivió la jornada. Escuelas para votar. Desde el Juzgado de Paz, el funcionario Antonio Libuchki nos informa la cantidad de establecimientos educativos oficialmente habilitados para emitir el sufragio el próximo domingo 2 de junio. Paro y protesta. El FOL nuevamente inició una protesta social con pancartas y marcha por Avenida Libertador. En el marco de la manifestación, se apostaron frente a la cooperativa agrícola donde entregaron un petitorio. Por parte de la entidad se apersonó el gerente general Hugo Rexiguel. Marihuana quemada. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presidió un acto en el cual se incineraron más de 1.700 kilogramos de estupefacientes oportunamente incautados por miembros de gendarmería, prefectura, policía de misiones y distintas aduanas. La funcionaria nacional estuvo acompañada por el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez. Sueña con estar en Iguazú en concierto. Cuenta regresiva para que comience el Iguazú en concierto, el espectáculo musical infanto-juvenil que mueve al mundo entero. Este año, el desafío es que Sabina Ranger, oriunda de Monte Carlo, pueda participar y cumplir su sueño.